¿Te compró algo tu mamá? Dime la verdad. ¿Qué te regaló? A ver. Un hueco de misa. A ver, ¿qué fue? ¿Dónde lo tienes? En mi casa. ¿Cuándo te lo dio? ¿Hoy o ayer? No. ¿Cuándo? O sea, hoy no te ha dado tu regalo de cumpleaños, la verdad. La semana pasada. La verdad es que su mamá lo está pellizcando del lado derecho, por eso tiene que decir eso. ¡Felicidades! ¡Denle un aplauso, por favor! ¡Gracias!